No se haga de rogar, compadre y mande ese otro trago Que aquí entre copa y copa le quiero hacer saber Porque es que estoy tan triste, tan solo y amargado Que hasta las remasetas me quiero y oponer No se haga de rogar, patita y mande ese otro trago No crea usted compadre que yo me licoré Si tengo los crisoles rojimios por el llanto Porque yo era un carreta, culpa de una mujer Yo la quería patita, era la gila más buena moza del callejón Usted compadre que me conoce que soy derecho Ella no supo corresponder a mi corazón Sí, hoy me pasaron el dato Que el blanquiñoso que la tenía alabándolo Y dicen que está la negra, sufrida para el castigo Ella está de cualquier cosa y su hijito de mendigo Por eso lloran carreta, de picada rabia y pena Y aunque digan que no es buena Yo la quiero a un patita Y por eso lloran carreta, de picada rabia y pena Y aunque digan que no es buena Yo la quiero a un patita